Las ventas de autos nuevos tuvieron su mejor septiembre desde el 2016. Hace unos días el Inegi informó que durante el mes pasado las ventas de vehículos nuevos crecieron 35.6%, esto equivale a 118.038 unidades y es el nivel más alto para este mes desde 2016. El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, señaló que este nivel de comercialización es superior a las ventas que se tuvieron en septiembre del 2019 cuando se comercializaron 100.757 unidades. El informe que publicó el Inegi registró 17 meses de alzas que podrían deberse a una mayor disponibilidad de inventarios así como a la resistencia del consumo a pesar del encarecimiento del crédito. ¿Qué te parecen estas cifras y a qué otro factor crees se debe el aumento en las ventas? Gracias.